Copia de seguridad Bueno chicos, vamos a reaccionar Chicos, vamos a reaccionar a la nueva canción de Katie Angel llamada Copia de Seguridad al video musical, eh Vamos a ver qué onda Ya escuchamos la canción y está bien buena, eh Ahora vamos a ver el video Como Katie ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, Panda? No, yo creo que después de The Lead, ella eliminó la copia de seguridad Entonces dijo, conchale, ahora tengo que hacer una canción que se llame Copia de Seguridad ¿Será esto como los videos del director este venezolano? No, ya no puedo Arrecochínate para allá El director venezolano que crea historias y todo Nuno Gómez Nuno Gómez, que cada canción está enlazada como Nacho Y con Vitor Drijas Vitor Drijas, vamos, vamos Ok, vamos con el video Canción a tope Bueno, ahí vemos al oso y a Katie Seguro, yo creo que es el suéter que es así, güey No sé, güey Lo estaba pensando, pero no sé ¡Ay, escala! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Te lo dije ¿What the fuck? Estaba en el piso ¿What the fuck? No puede ser, se murió el oso, no puede ser Un minuto de descanso por el oso, un minuto de silencio, caray Se murió el oso, Mariana, se murió No puede ser, Mariana Se murió Mira, fue un final inesperado para mí, eh Él me calla muy bien Panda lo había adivinado En shock La canción estuvo buena Bastante buena, o sea, la voz de Katie bien Lo raro para mí fue el inicio Que estaba como desincronizada la voz O sea, está raro, pero, o sea, buena El video en una sola toma, me gustó, eh No puede ser Vamos a estar de gusto Ya voy a cambiar mi foto de Instagram ¿Pero tú le parece que la mano era como muy chiquitita? Bueno, ¿y el oso qué? ¿Tiene unas manotas, no? Bueno, el oso grande Bueno, pero él tiene unas manos chiquitas Mira Grande, grande mano chiquita Vamos a ver el tamaño de la mano Vamos a ver los comentarios A ver, vamos a ver los comentarios Mira, dicen Katie La canción me transmitió muchos sentimientos Es la mejor, te amamos Mira, ven acá Y Katie se volvió loca hablando aquí como los locos ¿Cómo esa mujer va a dejar? Bueno, yo no sé qué historia van a sacar Pero espero que no haya sido ella quien haya asesinado al oso